Con solo 3 mil pesos puedes ganar hasta 100 millones de pesos. Juega Super Astro, el astro que te hace millonario. Autoriza Coljuegos. Para nuestro quindianito sincero. Uno, cero, cuatro, seis. Uno, cero, cuarenta y seis. Quindianito sincero. Llega el premio más esperado de toda la noche. Nuestro premio mayor. Mil cuatrocientos millones. Con este resultado podrías ganar un gran acumulado. Atrévete y gana con chance millonario. El premio mayor inicia con el seis. Ocho. Ocho. Cero. De la serie noventa y siete. Premio mayor sesenta y ocho ochenta de la serie noventa y siete. Repito, premio mayor sesenta y ocho ochenta de la serie noventa y siete. Procedemos a preguntarle a nuestra delegada si los resultados son correctos. Son correctos. Felicitaciones a todos nuestros ganadores. ¡Gracias!